Hola a todos, yo soy Leonardo y hoy vamos a hablar sobre los diodos. Estos componentes no son muchos como los condensadores, las bobinas o las resistencias, pero son muy importantes a la hora de diseñar una placa base. El diodo es un semiconductor que permite la circulación de la corriente a través de él en un solo sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. Lo podemos encontrar en los manuales de servicio con la letra D. En esta imagen se puede ver un diodo, que por lo general conduce en este sentido, desde el anodo hacia el cátodo. Es como si fuera un interruptor unidireccional. Permite que la corriente fluya en una sola dirección, pero no permite a la corriente fluir en la dirección opuesta. Conclusión. Un diodo normal se comporta de esta forma. Cuando medimos el voltaje del ánodo, en el cátodo tenemos 0.6 voltios menos. Cada diodo tiene una caída de tensión. Más o menos 0.7 voltios en el diodo de silicio y 0.3 voltios en el diodo de hermanio. A la hora de medir hay que tenerlo en cuenta. La palabra diodo viene del griego que significa dos caminos. Como norma general, un diodo siempre tiene que ser acompañado de una resistencia, para que el propio diodo en el circuito no se queme. A lo largo de este curso vamos a aprender algunas cosas que traen los manuales de servicio. En este manual de iPhone encontramos estos datos importantes. La resistencia viene en ohms, la capacitancia en microfaradios, y los osciladores en hertz. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, el terminal positivo, y un cátodo, el terminal negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se aplica la tensión al ánodo, al positivo. Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante, y no permite que fluya la corriente. Los diodos se clasifican según su tipo, su voltaje, y su capacidad de corriente. Aquí podemos observar varios diodos acompañados casi siempre de una resistencia. En la diagrama de iPhone, podemos encontrar el valor de algunos diodos, 30 voltios y 2 amperios, por ejemplo. Cuando abrimos el manual de servicio de iPhone, en la primera página, podemos encontrar el contenido de todo el manual. Entonces, si tenemos problema con el audio, buscamos directamente en la página 47 y 48 del manual. Dominar este manual no es muy complicado, solo hay que invertir un poco de tiempo para entenderlo. Una placa de iPhone no tiene muchos diodos. Por este motivo, son muy fáciles de encontrar. En el buscador de arriba, ponemos la letra D y pulsamos Enter. Vamos a ver cómo en menos de 30 segundos podemos encontrar todos los diodos de esta placa base. Esta herramienta es de pago, aproximadamente 50 dólares. Aquí, por ejemplo, tenemos cuatro diodos que están conectados con alguna resistencia y muchos condensadores. Esta fila de condensadores no tiene conexión adquiera como la mayoría de ellos. Sobre este tema, hemos hablado en la clase de los condensadores. Abajo tenemos el cátodo y arriba tenemos el terminal positivo, el ánodo. La franja azul representa el terminal negativo. Vamos a levantar este diodo. Utilizamos la misma técnica. Un poco de calor, aplicamos flux y luego mucha calor por muy poco tiempo. En la actualidad, hay 22 tipos de diodos. En los dispositivos móviles podemos encontrar estos modelos. El diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo Chosky y el diodo LED. En las próximas clases, vamos a hablar del diodo Zener y el diodo Chosky. Aquí tenemos otros dos diodos. Son estos dos. En esta imagen, se puede observar la franja que tiene estos diodos. De esta forma, podemos reconocer estos componentes en la placa base. Aquí en la parte derecha, tenemos otro diodo. Es muy pequeño. En más de una ocasión, estos diodos pequeños nos pueden confundir. Vamos a levantar este diodo para medirlo. A las puntas, le aplicamos un voltio, el modo de prueba de diodos. Un multímetro digital produce un pequeño voltaje entre las puntas de prueba, suficiente para aplicar polarización directa a la juntura de un diodo. La caída de tensión normal de un diodo de silicio es de 0.7 voltios. En este diodo, podemos observar perfectamente la caída de tensión. Para preparar la próxima clase, de abajo arriba, hemos cogido un diodo normal, un diodo Zener y un diodo Chosky. En más de una ocasión, un diodo nos puede confundir a la hora de medirlo. Podemos observar que la caída del diodo Chosky es mucho más pequeña que el diodo normal o el diodo Zener. Le hemos aplicado a la fuente un voltio y un amperio. Explícame en los comentarios por qué tenemos esta diferencia de voltaje. La resistencia de un diodo en buen estado con polarización directa puede variar en la escala de ohmios y cuando se aplica polarización inversa, la pantalla de un multímetro muestra OL que indica resistencia muy alta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!